5 cuerdas de la tierra, y en el bosque, y en el bosque, y en el bosque, y en el bosque, por lo menos, 100 tienen que ir, porque el bosque es el bosque, y en el bosque, 5 cuerdas, entonces, definitivamente, para el bosque, y en el bosque, la de la tierra, y en el bosque que sea, y en el bosque,